Hola, hola, Tauro, continuamos contigo con tu horóscopo Taro Amor para la semana próxima. Hoy es 26, ¿verdad? Estamos grabando hoy los horóscopos para sacarlos rapidito el sábado temprano, mañana 27. Claro que sí. Vamos a ver las energías para ti, Tauro, con mucho cariño, ¿verdad? Vamos a ver qué viene para ti, cuáles son esas situaciones que vas a estar enfrentando en el amor, ¿sí? Las energías que van a estar ahí, 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 vivas para ti. Vamos a ver, vamos a ver. Tauro, espero que todos ustedes estén súper bien, que estén tranquilos, en salud, felices, claro. Son los más grandes y sinceros deseos para todos ustedes, claro que sí. Vamos a ver, tú, Tauro. Bueno, la emperatriz. Una carta que muestra cuando hemos logrado, cuando hemos triunfado, cuando hemos conseguido algo, ¿verdad? Y nos sentimos plenos, nos sentimos que hemos avanzado. También habla de la autoestima, ¿verdad? De sentirte segura, de sentirte en paz contigo misma y con los demás. Bueno, qué bueno. Es un sentimiento muy bonito, ¿verdad? Para el que lo pueda disfrutar, tener y disfrutar, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, para ti, Tauro, con mucho cariño, en esta semana próxima, días, una semana, una semana y media, futuro inmediato para ti, Tauro, en el amor. Vamos a ver cuáles son esas energías que vas a estar ahí, 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 ¿verdad? Tratando, claro que sí. Vamos a ver. Vamos primeramente a sacar una cartita. Vamos a ver lo que tú debes de saber sobre esta situación que estás enfrentando en este momento, lo que tú debes de saber, ¿verdad? Vamos a cortar las cartitas en tres y vamos a agarrar el monto del medio, Tauro, para ti. Vamos a ver. Vamos a ver que el universo, los guías, no den esas cartas exactas para ti. Bueno, primero es lo que debes de saber, ¿verdad? Bueno, lo que debes de saber es que hay una persona que se ha alejado, ¿verdad? Y yo veo tristeza aquí. Y si no se ha alejado, está pensando alejarse, ¿sí? Es lo que tú debes de saber. Si lo sabes ya, bueno, si no, yo te lo estoy confirmando. Bueno, aquí hay una separación, alguien se aleja, alguien se marcha con tristeza. También dándote tristeza a ti. Es decir, ocasionando que tú también sientas mucho dolor. Esta es una carta muy triste, ¿ok? El seis de espada es la carta de la despedida, ¿verdad? De escoger un lugar, un camino por obligación o porque no hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. ¿Qué es lo que está afuera que te está favoreciendo? Mira, aquí yo veo que ustedes tuvieron muchas situaciones muy bonitas. Y yo veo que esos recuerdos son los que te van a favorecer en esta situación, Tauro, ¿ok? El haber vivido lo que viviste con esta persona que está en tu corazón en este momento es lo que te va a ayudar, ¿ok? Lo que te va a ayudar. Lo que enfrentarás, bueno, lo que te enfrentarás es el ocho de copas. El ocho de copas es, vas a estar enfrentando esta situación. Miren, estas dos cartas, el ocho de copas y el seis de espada es la despedida, el adiós, el renunciar, el marcharse. ¿Ok? Vas a estar viviendo esta situación. Yo veo que es un momento triste para ti, ¿ok? Pero yo siento que tienes esa fe de lo vivido, ¿ok? Y eso es lo que te tiene fuerte, te tiene parado, te tiene parado, te tiene con los pies bien firme. Vamos a ver ahora, aquí es lo que viene, ¿verdad? Esta es la posición de lo que viene en estos días ya próximos porque estamos mirando ya, bueno, comunicaciones. Proyectarte con otra persona, comunicarte. Esta persona planeando tal vez un encuentro o los dos planeando ese avance. ¿Ok? Así es que yo veo que por eso te sientes así, porque después de esto viene como una comunicación, viene un avance que te va a alegrar. Te vas a sentir que has logrado algo, que algo se te ha dado, que algo que tú has esperado o has estado tranquila esperando con fe y esperanza se te cumple. Porque el dos de basto es el camino, es un camino, una comunicación, un encuentro, proyectarse, proyectarse juntos, ¿verdad? Una cartita más, más información, que tengas paciencia. Es una relación que necesita porque lo vivido se ve que ha sido marcado, ha sido algo fuerte. Ok, pero tú tienes mucha esperanza de que estas cosas se arreglen por lo que han vivido, ¿verdad? Muy bonitas cartas. Yo pienso que aquí se necesita un poco de paciencia, un poco de fe, seguir firme en tu posición, claro que sí. Vamos a ver ahora con el ocho zen. Vamos a sacarte una cartita con el ocho zen, una o dos, ¿verdad? Para buscar más información sobre esto que viene ya para ti, Tauro. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Intensidad. Vienen momentos intensos, ¿ok? Intensos es algo positivo, ¿ok? Porque vienen situaciones que has dejado atrás. Ves que las situaciones se te van resolviendo, dejas las penas atrás. Además, sientes, aquí hay muchas situaciones de culpabilidad que de alguna razón u otra han marcado mucho la situación en el pasado, ¿verdad? Y eso es lo que veo aquí, que aquí hay mucha culpabilidad, mucha tristeza, muchas situaciones, como dije, difíciles. Pero yo pienso que te vienen momentos intensos, momentos donde van a poder recuperar, ¿verdad? Mucha política también, dimes y direte, personas metiendo, ¿verdad? Vienen momentos intensos, pero yo pienso que son por todo lo que se ha vivido, como dije, otra vez vuelvo y repito, ¿verdad? Ah, pena, intensidad, esto es una relación donde yo a veces, no me gusta usar esta palabra, pero es un tanto tóxica, donde han permitido que se metan la gente, que te manejen la cabeza, que no puedas decidir por ti mismo, por ti misma, porque hay alguien ahí siempre aconsejando. ¿Verdad, Tauro? Y esto es lo que yo puedo sentir sobre tu tirado, ¿ok? Pero vienen momentos muy intensos, ¿ok? Y ya está la última, conciencia, la conciencia. La conciencia es el saber que tal vez hemos, de alguna manera u otra, también ayudado a que la situación se dé como esté, ¿verdad? O que haya llegado a donde esté en este momento. ¿Por qué? Porque nos sentimos un poco culpables, tal vez también nosotros hemos tenido nuestras debilidades en la relación, ¿verdad? Y sabemos que hemos también sido partícipe de que las cosas estén como estén. ¿Ok? Yo veo que aquí es una situación de los dos lados, ¿verdad? Pero tú sientes que lo vivido también ha sido muy fuerte. Así que la intensidad muestra donde las cosas es a su extravagancia, a lo extremo. Si han vivido situaciones difíciles, al extremo. Si han vivido situaciones hermosas, mucha pasión en la intensidad, también de la misma manera, en extremo. ¿Ok? Así es que la verdad que no voy a sacar más cartas porque ya sería como, pero sí, es una situación que realmente mantente igual. Qué bueno que te sientes así o te vas a estar sintiendo así. Fuerte en tus creencias, en convicciones y en tus, en lo que tú sientes. Entonces, tú estás muy clara o muy claro en lo que tú has hecho y lo que no has hecho. Y aquí yo veo culpabilidad, sentir dolor, pena, tristeza. Ha sido mucha carga, mucha política. Política es dimidirete de personas aconsejando y muchas situaciones ahí. Ustedes sabrán, ustedes pedirán en los comentarios. Pero bueno, este es tu tirada, Tauro. Pero sí, yo veo que vienen avances, que tengas paciencia. No es una relación que se va a resolver de un día a otro porque tampoco voy a decir cosas que no son. ¿Verdad? Aquí necesitas paciencia. Comienzan ya rápidamente de aquí a una semana, días. Comienzan a hablar, comunicarse, planes para verse y todo va a ser con paciencia. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. Los ángeles del romance, no. La respuesta de los ángeles. Vamos a ver qué noticia, qué información extra te dan los ángeles a ti, Tauro. Vamos a ver. Un no. Lo que quiere decir es que todavía no. Porque eso es lo que estamos mirando, ¿verdad? ¿Cómo te vas a hallar en esta situación, Tauro? Y yo pienso que no es tiempo todavía de que las cosas se solucionen. Pero ojalá que tú puedas seguir en tu posición, ¿verdad? Y dice, espere. Wow. Ahora no. Tiene que esperar. ¿Ok? Wow para la vida. Si ustedes miran la lectura y miran lo que yo les he dicho y ven las cartas que han salido, que hablé de paciencia varias veces y te sale eso como un mensaje de los ángeles y te sale que no, que ahora no es. No van a haber soluciones todavía. ¿Ok? Pero te dice que tengas paciencia, que mantenga la calma, tu posición, porque vas a lograr. No te están diciendo no para siempre. Te dicen, espera. No. Ahora no. Muy clara la tirada. ¿Ok? Así que los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Esto es algo que se va a resolver con paciencia y con trabajando los dos, ambos, en unión. ¿Ok? Así es que lo invito también a Instagram. Suscríbanse a Yudy La Diva. Vamos a crecer ahí también para darle sus videítos de vez en cuando. Claro, una cartita al día o cada dos días en el amor. Vamos también a sacar en el dinero, así de sorpresa. Es algo bonito. Voy a poner también pensamientos, consejos, rituales. Claro. Así es que síganme en Instagram. Claro que sí, Yudy La Diva. Los espero también allá. Y bueno, tengan un bonito fin de semana. Los quiero mucho, Tauro. Un beso. Suscríbanse. Denle me gusta. Y también compartan mi video, claro. De La Diva, claro. Un beso. Los quiero mucho. Hasta la próxima.